Fue capturado alias Guasón, presunto responsable de al menos siete homicidios que se registraron en el centro de Medellín durante el 2021. El hombre registraba con una señal en su cuerpo cada homicidio que cometía, según el reporte de las autoridades. Con esta captura, la policía esclareció siete homicidios cometidos en la comuna La Candelaria este año. Además, lo investiga por cerca de diez homicidios cometidos entre 2017 y 2020. Alias Guasón se tatuaba una cruz o un cuervo por cada víctima, lo que la policía denominó como el árbol de la muerte. Tenía tatuado en su cuerpo algunas figuras que significaban, de acuerdo a la información que habíamos recolectado en el trabajo de policía judicial, y también lo afirmado por este mismo, se tatuaba algunas señales cada vez que asesinaba a una persona. Logramos identificar más de 15 señales de esas. La policía también logró esclarecer el homicidio que se registró el pasado 20 de noviembre en el cementerio Museo San Pedro. Logramos capturar a las dos personas, uno se había ido hacia Sucre, Cincelejo, allá lo capturamos, el otro fue capturado aquí. Parece ser que estaban en una repartición de algún dinero y como consecuencia de eso asesinaron a esta persona. También fueron capturados alias Caliche y alias Miguel Ucho, presuntos responsables de un homicidio con arma cortopunzante en Laureles el 18 de noviembre.